En esta lección se procede a la clasificación de las características referente a un conjunto de datos. Haciendo un abuso de lenguaje, la información de la que se parte se considera que es la de todo el colectivo, es decir, población, y representamos por N mayúscula al número total de elementos de esa población. Ejemplos de población serían las empresas de una comunidad autónoma o alumnos en una determinada clase, habitantes de una ciudad o comunidades autónomas. Las características se suelen representar por letras en mayúscula, como X mayúscula, Y mayúscula o Z mayúscula. Y ejemplos de características en el caso de las empresas podría ser número de trabajadores que hay en las distintas empresas o tipo de empresas. Respecto a los alumnos de una clase, nos puede interesar conocer la nota en una determinada asignatura o idioma en el que recibe las clases. Como podemos observar, las características son de distintas tipologías y vamos a continuación a clasificarla. Clasificación de las características. Clasificación de las características. Las características se pueden clasificar en características medibles y características no medibles. Cuando estamos con una característica medible, se le conoce como característica cuantitativa o variable y se dice que es medible cuando se necesita un número real para definir esa variable. Como ejemplo de variable y éstas a su vez se distinguen entre discretas y continuas. Se dice que una variable es discreta cuando el número de valores que toma la variable es un número finito o infinito numerable, es decir, el conjunto, el dominio es un conjunto numerable. Un ejemplo de variable discreta podría ser la edad de los alumnos de primer curso de los estudios universitarios. Podríamos decir la edad medida en años que los alumnos tienen 18 años, 19 hasta 35. Luego hemos necesitado un número para definir esta variable y el número de valores que toma la variable es finito. Se dice que la variable es continua cuando toma valores, es decir, el dominio es continuo. Un ejemplo podría ser el peso de las barras de pan y decimos que el peso de las barras de pan, por ejemplo, está comprendido entre 245 gramos y 255 gramos, es decir, el dominio de la variable está dentro de un intervalo, es contigo. Cuando la característica es no medible se le llama cualitativa y dentro de las no medibles distinguimos dos tipos. Nominales. Se dice que una característica es nominal cuando no es posible establecer cierta ordenación entre las diferentes categorías. Por ejemplo, si hablamos de los modelos de coches que tienen los habitantes de una ciudad, podríamos decir que estos son Volkswagen, Ford, Mercedes, etc. ¿Cómo ordenamos esos valores? Inicialmente no hay ninguna ordenación lógica, es decir, podríamos ordenarlos tanto por orden alfabético o a lo mejor quizás por la potencia del motor. Luego, en este caso se dice que estamos en cualitativa nominal. Ya hablamos de características ordinales cuando sí es posible ordenar las distintas tipologías de la variable. Es decir, si preguntamos a un conjunto de habitantes su nivel de estudios, las respuestas pueden ser si nivel de estudios, nivel de estudios primarios, secundarios, etc. Vemos que no es un número pero sí tiene una ordenación, puede ser de menor nivel de estudios a mayor o de mayor a menor. A continuación, vamos a analizar el siguiente ejemplo y vamos a clasificar la característica que aparece en este ejemplo. Se pregunta a 10 estudiantes la nota obtenida en cierta asignatura y los resultados son los que aparecen en ese corchete. Comentar que aquí estaríamos hablando de la población, estaríamos hablando de alumnos, alumnos, y el número total de elementos de esta población sería 10 porque se ha preguntado a 10 alumnos. En este caso, la característica que se analiza es la nota de los estudiantes en cierta asignatura. Y en concreto, preguntado al alumno 1, nos ha contestado que la nota que ha obtenido el primer alumno es de 5. La nota del alumno 2, representado por x sub 2, vemos que es 8, así hasta la nota del alumno 10, que nos ha dicho que era un 6. Como vemos, para definir esta característica necesitamos números, que es la nota, y hay un número finito de valores. Entonces, luego estaríamos en el caso, la clasificación sería variable discreta. Pasamos a clasificar la característica del ejemplo 2. En este caso, se sigue preguntando a 10 alumnos, pero la pregunta es, idioma en el que reciben sus clases. Y las respuestas son inglés, valenciano, etc. Seguimos hablando de estudiantes, el número total de elementos de los que se pregunta son 10. Y las respuestas son los idiomas en que reciben las clases. Luego, x sería el idioma en el que reciben las clases. Las respuestas para el primer alumno nos ha indicado que recibe sus clases en inglés, y así hasta el último alumno, que nos dice que sus clases las recibe en valenciano. Las distintas modalidades de estas características vemos que no son números, sino inglés, castellano o valenciano. Luego estaríamos en el caso de características no medibles, y en este caso no es posible una ordenación lógica de las distintas modalidades. Ya que, ¿cómo las vamos a ordenar? Por orden alfabético, por importancia del idioma, luego estaríamos en el caso de cualitativa nominal. El primer alumno es para ordenar el tema de las clases. ¿Cómo las? ¿Cómo las? ¿Cómo las? Gracias por ver el video.